¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge, estás en el canal de Telestock y aquí, aunque no salen al cuadro, tenemos 5 foliores de MagShine, nuevas para México, ya disponibles. Vamos a mostrarlas, a hablar un poquito rápido de ellas. Arrancamos. Bueno, les puedo contar que las foliores de MagShine ahora son 9 modelos en México, tenemos toda la gama, son muy interesantes cada una de ellas. No diría yo que alguien hiciste las 9, es tal vez demasiado, pero si alguien las tuviera una sorprendería tanto, porque cada uno tiene un uso específico, un nicho donde se desempeña mejor y para talleres con mucho trabajo, definitivamente sí podrían tener varias piezas de cada una de ellas. Entonces, vamos rápido para que el caso de las rotativas, este tipo de sistema es el... el engranaje va directamente conectado al motor, aquí van a poder notar un poquito ese click que hace. Son muy veloces para trabajar y bueno, muy precisos, la potencia va directamente aquí, si tú pones en falta una pulgada, va a ser exactamente en esa pulgada donde vas a trabajarla. En fin, tiene un motor de 1000 watts, es bastante potente, tiene una muy buena construcción de la gama, cuando ya especificamente de esta máquina. A diferencia de otros que están en el mercado, esta es bastante ligera. Si tú eres un profesional y aunque no lo seas, detallas al máximo nivel, te gusta llevar al extremo los acabados, vas a estar en promedio entre 6 y 12 horas cargando en esta máquina. Entonces, cada gramo cuenta, medio kilo más liviana, 200 grados más liviana, un kilo más liviana es una tremenda diferencia por otra espalda en el día a día, igual que es una de sus principales características de la livianidad, es que tiene la ligereza, pues viene con un respaldo de 5 pulgadas, es el tamaño ideal para ella, puedes operarla con 6 pulgadas, es algo que me gusta mucho de las rotativas, puedes usar realmente con cualquier medida, puedes poner patas de 3, de 2, de 1, aunque ya ahí vamos a faticar de otra máquina, que es más específica o mejor diseñada para esas pequeñas medidas. El sistema de mini pulido que vendemos, también de la marca MagShine, le da perfectamente, este es una rascas sin octavos que es el estándar en esta parte del planeta, entonces, en fin, muy buena máquina, por aquí te ven nuestra cajita, es esta que se alcanza a ver aquí, y ahí viene una mochilita con accesorios, definitivamente estas máquinas necesitan un video cada una, este es un video rápido para mostrárselas, para dejar un poquito para que sirva, para que no sepan, y bueno, es la M1000, el precio creo yo que está acorde, recuerden, en todas estas máquinas, se pagó los impuestos pertinentes, se pagó la certificación pertinente, esto requiere una certificación en México, específica para México, que se llama la norma oficial mexicana, la sacamos todo un montón de tiempo, un montón de dinero, la verdad, y bueno, es la manera en la que puedes traer esta clase de productos 100% legalmente al país, no hay otra opción, y bueno, es por ello que podemos ofrecer factura, sin ningún problema, podemos ofrecerlo, gracias a que somos los agentes de MagShine para México, tenemos el centro de servicios, parte de nuestra responsabilidad, y nuestro servicio a los usuarios, entonces, al centro de servicio, a las facciones, estás cubierto con nuestras máquinas, es la M1000, todo esto aplica para el resto de polidoras, por supuesto, rápidamente, M550, esta polidora es pequeñita, viene con un respaldo de 3 pulgadas en su caja, pero, puedes usarla perfectamente con 2 pulgadas, con 1 pulgada, y es ideal para el sistema de polidor mini, estos pads pequeñitos, que nos sirven para áreas tan chiquitas, que es casi imposible llegar a ellas, con este sistema podemos llegar, tiene pads de 1 centímetro y 2.5 centímetros, puede ser una idea, entonces, ese sistema está genial, y con esta máquina, por su ligereza, con tamaño compacto, es este, el compañero ideal, también se puede usarla bien mi para el sistema de polido, para este es para espacios pequeños, según la máquina, definitivamente, es lo ideal, pads de 5 y 6 pulgadas, aunque quedan, no te recomiendo que los uses con esta máquina, puesto que estarías trabajando en el motor, este motor es de 550 watts, aquí lo es de 1000, y bueno, cada aparato para lo que es, ¿verdad? Entonces, ya llevamos un modelo rápidamente, es una rotativa, para quienes nos siguen, para quienes conocen de Twistock, quien conoce de MaxShine, saben que en México ya hay 4 modelos previos a estos 5, que es la M8 Pro, la M15 Pro, M15 Pro G, que es verde, en diciembre especial, y la 21, la Pro 21, son motores de 1000 watts, son doble acción de órbita libre, y complementamos perfectamente esta gama, con una versión mini, esta en su construcción, es el motor de 550 watts, similar a la rotativa, pero bueno, esta es una doble acción, para partes de 3 pulgadas, el balance que tiene dentro, que está diseñado para 3 pulgadas, aquí si definitivamente, no te recomiendo que cambies los espaldos, cada cosa para lo que es, en la doble acción, nunca recomiendo que cambies, si es de 5 no cambies a 6, si es de 6 no cambies a 5, y mucho menos con metros de 3 pulgadas, esta es la máquina de 3 pulgadas, para los sonantes de las 10, esta máquina es un complemento ideal, ya hemos vendido un par de ellas, tienen apenas un par de días aquí con nosotros, en bodega, y esperemos entonces, que mucha gente las comience a utilizar, y las comience a pedir, porque pues es, un complemento excelente, para muchos talleres y entusiastas, hablando de entusiastas, vamos con la penúltima máquina, porque este video rápido, siempre digo ese, ese modelo es súper nuevo, es la nueva línea de diseño de MagShine, aquí vemos la M, el logotipo, tiene igual, muchas particularidades, que la marca, la marca, perdón, ha estado ya imprimiendo, en sus modelos, poco a poquito, el velocímetro va aquí abajo, como, buena pulidora para entusiastas, y que tiene de especial, que es una máquina de 1000 watts, es un motor tan grande, como la línea pro, en un tamaño reducido, es casi igual que las, que las DAs de 3 pulgadas, gran construcción, gran agarra, gran diseño, es la máquina del futuro, ya puesta aquí, ya está en México, M8 SL2, y por si fuera poco, tiene un precio increíble, la verdad, es un precio muy bueno, para una máquina con garantía, para una máquina con reacciones, una máquina que tiene un respaldo, que tiene un centro de servicio, revisen, no hay otra marca en el país, que tenga algo así, definitivamente, yo creo que, de las que les he mostrado, va a ser más vendida, es tu primera máquina, quieres empezar a detallar, este es el modelo que necesitas, definitivamente, al respaldo de 5 pulgadas, igual, quedan los de 6, no te recomiendo mucho, que sea el de 5, vas a trabajar más alto, esto además, aunque tiene un motor, para lo que le pongas, nuevamente es de 8 milímetros, que es la clásica, digamos, muy segura, muy eficiente, y hay un montón de cosas más, que decirte a ella, que lo indicaremos en más videos, igual del resto del sistema aquí, de las Pro, pero, esta me encanta a mi, igual eres profesional, una segunda máquina, es también muy buena, para, ya sabes, equipos de tapicería, lavar sillones, alfombras, etcétera, también funciona perfecto, para las llantas, etcétera, 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 esta máquina, es un gran aliado, o vas a un gran aliado, en tu negocio, o, en tu hobby de fin de semana, esta se llama, M8S, en la B2, la presión 2, y, está, muy padre, además, resalta del resto, en su color rojo, de la marca, ¿verdad? última, M0 312, esto es un kit, solamente estoy con un kit, viene con su, contaforio duro, y la máquina es, precisamente, esta, si eres práctico del deten, si eres profesional, ya has visto algo así, es una, mini pulidora, en Alameca, que no tiene dos baterías, este kit, su cargador, por supuesto, pues ya está, el accesorio es para utilizarla, vienen, unos contrapesos, viene un montón de pads, extensiones, esta máquina es capaz de funcionar, en doble acción, y en rotativa también, tiene su, este, pantalla, su display aquí, para ver la cantidad de batería, que queda, su velocímetro, por acá arriba, todos tienen velocímetros, un parco de pintura, son profesionales, y, no hablar tanto de ella, porque, pues bueno, ya la conocen, ahorita, es la que más hemos vendido, en este par de días, y seguramente, también va a seguir siendo, de las más vendidas, aunque yo creo que luego, este es la que va a ganar, pero no sabemos, este, pues listo, estas son las máquinas, quería replicarles, un poquito de ellas, presentárselas, también subir un video, porque ya tenemos abandonado, el canal un poco, ya un día, no sé si un mes, o tres semanas, sin, sin subir video, me encanta hacerlo, porque creo que tenemos, un poco más de comunicación, por favor, comenten, qué les parece el área, ya es el segundo video que hago aquí, me está gustando a mí, es así, esto te pongo de esta parte, si les gusta este espacio, pues comenten, para seguir platicando, un poquito más en esta parte, igual, cualquier sugerencia, cualquier duda, que tengan de los productos, algún video que quieran ver, algún foto que quieran ver, de estas máquinas, cuál les gustó más, hay un montón de cosas, que pueden platicar, por favor, escriban por aquí abajo, y ya saben, compartan, comenten, gracias por el apoyo, gracias por seguirnos, las máquinas están disponibles, sigan detallando, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.